En las últimas horas, las redes sociales se han llenado con pensamientos, con posts, fotos, estatus, que tienen que ver con la desgracia que está pasando en París en este momento. Y parece mentira que a la gente le moleste que la gente sea solidaria. Parece mentira que a la gente se ofenda y que empiecen esta guerra en las redes sociales porque aquel cambió la foto de perfil, porque aquel puso una foto de París, porque aquel puso un estatus. ¿En qué te molesta? ¿En qué te afecta? Por eso es que este mundo está como está. Mira, no tiene que ver nada de dónde tú eres, de lo que tú crees, ni nada. O sea, es ser humano. Quizá no sea de la magnitud de cuando pasó la tragedia aquí del terrorismo del 9-11, pero es algo similar. Para nosotros quizá no lo es, pero para ellos, lo que hay en esas calles, me imagino que es tristeza, desolación. Y cuánta gente inocente está herida, cuántas almas inocentes murieron, cuántas familias, cuántas personas perdieron quizá lo único que tienen. Perdieron quizá esa única persona, su ser querido, hijos, madre, esposo. Coño, póngase en su lugar. Yo no puedo decir que me duele, yo no puedo decir que siento tristeza, pero siento que ser solidario no cuesta nada, porque me pongo en su lugar y si me pasara a mí, si me pasara a mi alrededor. No tengo familia en Francia, pero tengo familia en Italia, de parte de madre y de parte de padre. Son vecinos. Y en cierto modo me preocupa algo, porque si pasa algo del otro lado también que no tiene nada que ver, pero uno nunca sabe cómo está este mundo. Y lo que me molesta es que la gente hace estos big issues, estos gran problemas y dilemas y polémicas con cosas que no deberían ni siquiera, no te gusta, mira, scroll it. Pásalo y no comente, pero no trate de afectar gente que está siendo solidaria por una causa y un movimiento que es triste, es triste, pero para poca vergüenza eso sí. Pero para poca vergüenza nadie se queja. ¿Cuántos videos han puesto de Drake? ¿Cuántos videos de chistes a veces que son ofensivos? Y la gente le da share, 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 lo comparten, lo colparten, taggean a la gente. Pero entonces cuando son para cosas así, entonces la gente se molesta. Mira mi gente, mírense en ustedes, mírense en su corazón y sean un poco más humanitarios. De verdad. Y esto no tiene nada que ver con una cosa o con la otra, pero es como yo ahora, muchos de ustedes saben que estoy con lo de GoFundMe y pidiendo donaciones. Yo nunca le he pedido nada a nadie, pero en estos momentos me sentí la necesidad de pedir y estoy muy agradecida de los que me han respaldado y aún de los que no hayan mandado nada. Aquellos que han mandado palabra de aliento, que han mandado un siga adelante o tú lo vas a lograr. Mira, vale mucho. Vale mucho. Hubo un compañero que lo que me dio fue un dólar, pero ¿sabes qué? Eso fue todo lo que él pudo dar. Y para mí vale lo mismo ese que esta amistad que donó 200 dólares. Y eso no tiene que ver nada. Yo después hago otro video para eso. Pero la cosa es que seamos más solidarios, gente. ¿En qué te molesta? Ay, qué hipocresía. ¿Cuál es la definición de hipocresía? ¿Puedes definirlo? Ay, que sí, hay que preocuparse más por los problemas del país, de nosotros, que de nuestra situación. Mira, eso no minimiza una cosa ni la otra, como dijo una en el Facebook. Ay, se me olvidó. Tú sabes quién tú eres. Pero la cosa es que sí, Puerto Rico, Estados Unidos, y todos tenemos situaciones. Pero eso no quita que podamos ser empathized. Se me olvidó. No hablo inglés bien y el español se me está olvidando. Qué poca vergüenza es esta también. Pero, gente, de verdad, traten de usar su tiempo en cosas más positivas. Y no les moleste si alguien está siendo solidario, si alguien está compartiendo. Hay muchos movimientos. Y aquí en Estados Unidos han pasado muchas desgracias, en Puerto Rico, en República Dominicana, en todos lados. Y no importa tu religión, no importa tu sexo, no importa nada. es ser humano.